¡No me gustan los mosquitos! ¡No quiero que me piquen! ¡Asombroso! Es peligroso aquí afuera. Voy a entrar donde es seguro. ¡Más seguro! ¡Elly! ¡No puedes quedarte ahí siempre! ¡Sal de ahí! Solo ve adentro, donde los mosquitos no te molestarán. Ok, voy a entrar, pero no voy a volver a salir nunca más. ¡Tengo que entrar! ¡Hola, Ellie! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Es muy ruidoso! Lo siento. Oye, Ellie, ¿quieres ver cómo hago sonar mi silbato? ¡Es muy ruidoso! ¡Es peligroso y ruidoso! Voy a volver a mi burbuja donde estoy segura. ¡Ah! ¡Más seguro! ¡Sí! ¡Traje pizza! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pizza de pepperoni! ¡Mi favorita! ¿Segura que no quieres pizza? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Pizza! ¡Me haré la mía! ¡Ah! ¡Ahora a esperar! ¡Oh! ¡Está lista! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Pizza falsa! ¡Mmm! ¡Esto no va a funcionar! ¡Quiero una pizza de verdad! ¡Elly! ¿Quieres jugar con mi nuevo dron? Los drones me asustan. Jugaré mi propio juego. Oh, no es divertido jugar yo solita. El drone se ve muy divertido. Oh, te dije que no era seguro. Lo siento, Ellie. Ok, Charlotte. Hay que apurarnos y decorar todo antes de que llegue el tío Roy. ¡Asombroso! Ojalá alguien nos ayudara con la fiesta del cumpleaños de tío Roy. ¿Un cumpleaños? Ojalá nos ayudaran a decorar este pastel. ¡Oh! ¡Decorar el pastel! ¡Yo quiero hacerlo! Tal vez sea seguro afuera. ¡Aquí tienes, Ellie! ¡Sí! Ahora algunas chispas. ¡Eso fue muy divertido! ¿Ves lo que te pierdes al no enfrentar tus miedos? No dejaré que nada me detenga. Al tío Roy le encantará su fiesta de cumpleaños. ¡Ya llegó! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío Roy! ¡Es la mejor sorpresa de cumpleaños! ¿Quieres pastel? ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Soy la superchica azul! ¡Tienes que ser responsable por lo que hiciste! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Genial! ¡Soy la superchica roja! ¡Tienes que ser valiente y decir la verdad! ¡Ok! ¡Tía Beth! ¿Qué pasa, Ellie? ¡Oh, no! Lo siento, estaba jugando básquetbol Está bien, Ellie Pero fuiste honesta conmigo Estoy orgullosa Gracias, tía Gracias a la super chica ¿Super chica? Olvídalo, tía Ellie, reprobaste esta tarea Y esta también Y esta de aquí ¿Qué pasa, Ellie? Es que hoy reprobé todo Esfuérzate un poco más Ok, tía ¡Ah, Ellie! ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Genial! ¡Guau! ¡Tu turno! ¡Oh, no! ¡Hazlo otra vez, Ellie! Ay, ya me rindo, tía ¡Ah! ¡Te enseñaré a hacer un avión de papel! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Listo! Tía, tía, quiero intentarlo Claro Comencemos con las orillas No, 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 no Así es, te enseñaré No, ya entendí, ya entendí ¡Ahí va! ¡Ay, no voló! Está bien Solo, solo hazlo de nuevo Inténtalo No Ellie, debes tener más confianza Pero no soy buena en nada Te voy a enseñar cómo hacer un avión ¡Ah! ¡Sí! Está listo El mío también ¡Guau! ¡Lo hiciste! Sí, hora de hacer la tarea Oh, esto está difícil Vamos, Ellie Puedes hacerlo Creo que ya entendí Entonces ya me voy Gracias, Superchica De nada Bye Bye Ellie, bien hecho Mejoraste bastante Sí, gracias, Maestro Roy Lo haré de nuevo, tía No pasa nada Puedo hacerlo Sí, así se hace ¡Guau! ¡Woohoo! Ellie, sigue así ¡Bien hecho! ¡Woohoo! ¡Sí! Último ¡Sí! ¡Lo hice! Y todo gracias a las Superchicas ¿Superchicas? Ah, olvídalo, tía ¡Gracias!